¿Qué tal amigos? Estamos con Paola Moncada, presidente de la AMO y justamente acaba de bajar de uno de los vehículos que tenemos aquí en esta pista de pruebas. Pa, por favor cuéntanos qué te pareció la experiencia. Yo vengo con toda la euforia y todo el entusiasmo porque es una experiencia increíble. Ya es mi tercera vuelta ahorita, nos subió una unidad pequeña, eléctrica y la verdad que es como manejar un vehículo, el automóvil que maneja uno normalmente, así de sencillo, así de práctico. Ahorita me subí a un tractocamión y el volante, la seguridad con la que te da para que puedas manejar las curvas. Tuvimos por ahí unas vueltas medias raras, pero la verdad que muy, muy cómoda. Sin duda es el tipo de vehículos que yo recomendaría para una persona que está aprendiendo a manejar porque no se te va para atrás, porque tiene el sistema de frenado, te ayuda en la bajadita, te ayuda también a la distancia con el otro vehículo, me encantó, lo recomiendo. Y este tipo de dinámicas padres, no se puede probar un vehículo bien si no es al volante. Totalmente, no puedes recomendar y no puedes decirles a las conductoras o a las chicas de amo, de hey, anímense, si no lo hemos manejado y no lo hemos vivido y con toda la seguridad te les digo que es un vehículo increíble. Pausa, ahí vemos que también empieza por ahí una iniciativa interesante con Volkswagen, por favor cuéntale a nuestros amigos. Be Woman. Miren, el proyecto de Be Woman es un proyecto increíble, sorprendidos de que levantaran la mano y nos invitaran a participar con ellos. Sé que es el primer proyecto de este tipo en México de la compañía y qué mejor que nos inviten para ser parte y arrancar con ellos, ¿no? Es un proyecto que se va a llevar a cabo en Monterrey, así que próximamente todas las mujeres de Monterrey que deseen ser conductoras, regístrense, por ahí va a haber una liga de registro, es una beca completa, es capacitación, es licencia, van a ser siete semanas, así que muy provechoso. Y hemos visto que hacer estas alianzas con las empresas en el apoyo y el beneficio de las mujeres, al final del día se trata de tocar vidas y ayudarlas a cambiar. Entonces muy entusiasmados de iniciar esta relación comercial con Volkswagen y sabemos que nos va a dar para más. Súper, Pau, pues te agradecemos muchísimo y te dejamos que sigas probando los vehículos. Gracias. Mil gracias.